Una necesidad, porque conforme está el asunto vamos cada vez peor y claro es que nos respetamos. Hombre, agradable no es, pero vamos, que hay que llevarla, hay que llevarla. Esto no ha pasado y además que tardará, tardará. Además la crisis que está esto creando, si nos ponemos a pensar, mira, a mí ya no me afecta, porque yo soy mayor y ya estoy regulada. Pero la gente que es joven, que no tiene trabajo, los autónomos, hombre, y hay que respetarlo porque vamos a ir a peor. Hay gente que sí va con mascarilla, pero la gente a la que se le olvida, hasta cuando entran en el establecimiento se le olvida la mascarilla, no solo ahí en la mesa. Debe ser que la gente tiene que tener más cuidado y más precaución a la hora de todo, porque se ven muchas cosas aquí en la terraza. Lo mejor es que haya tipo de medida como este, por supuesto. Nosotros si nos dicen que te la puedes poner sí o no, es no. Si no, no vamos de otra manera, no somos capaces de entender que este es peligroso. La mayoría, la mayoría, más del 90% vamos por la caída. Vamos, ya la veo viendo algún tiempo. Bueno, luego depende de los ambientes en los que te muevas. Si vas de garito en una noche, pues seguramente que habrá mucho inconsciente. Hoy es verdad que muchas personas lo han tenido más rato puesta a la hora de estar en la terraza de aquí adentro, pero sí es verdad que mucha gente no se la quita la hora y ya se queda sin ella, se lo recordamos porque fue esta noche, ¿no? Era que se ha puesto en vigor eso. Y bueno, tener precaución con eso y nada, lo estamos recordando cada dos por tres, porque ya te digo, muchas veces lo dices y al ratillo ya no la tienen. Ya que es eso, que nos puede acarrear alguna sanción o algo al local también. Con lo que nos han comunicado nuestros jefes, sí, posiblemente. Entonces por eso tenemos que estar recordándole a los clientes eso que tengan, tanto fuera como dentro, el uso de la mascarilla, la verdad, cuando no estén ingiriendo algún alimento o alguna bebida. De hecho, la mayoría de gente que se hemos dicho hoy no tenía ni idea. Habrá que recordarlo, poner algún cartel o algo, para que la gente también sea consciente de que se ha puesto esa normativa ahora e intentar hacer uso de ella bien. Claro, es un bien común y esperemos que así sea, y que todos compilamos y podamos solucionar esto de alguna manera. Me parece correcta, creo que es bueno que se haga y por lo que he visto, sí. Ya antes también la gente en general se la ponía. Yo creo que un 80% antes incluso que fuera obligatoria, sí. Y creo que es positiva, la verdad que sí. Los bares es que no los frecuento mucho, la verdad es que estoy intentando mantener la distancia social y juntarnos la familia únicamente y no frecuentamos mucho los bares. Pero por la calle cuando salimos, sí. Cuando vas al supermercado o las compras, son así. Sí se ve que la gente lo está utilizando. Tenemos por desgracia que creo que en España somos muchos de auto-obligancy y lo que deberían de hacer es tomar alguna otra medida. Es decir, discotecas o cosas así, creo que sí. Y limitar los aforos o las reuniones de personas a un mínimo. Sobre todo por el hecho de que si luego pasara algo, es mejor, es más fácil trazar todas estas cosas. Me parecería que en ese sentido se solía adaptar otro tipo de medidas. Es decir, discotecas o cosas así, creo que si luego pasara algo, es más fácil trazar todas estas cosas.